Bien, buenos días, estamos encantados como Gobierno de Aragón en participar en la Feria de la Universidad de Zaragoza del Voluntariado. Nuestro objetivo simplemente es dar a conocer a través de algún Gobierno Abierto la labor que está iniciando ya desde hace un año y medio el Gobierno de Aragón en el tema de acreditar las competencias en el trabajo voluntario que los numerosos voluntarios aragones jóvenes y no tan jóvenes están desarrollando en nuestra tierra. De alguna manera el objetivo es acreditar y dar cobertura oficial aquel trabajo voluntario que cualquier ciudadano aragonés puede desarrollar en este momento bien individualmente o a través de entidades sociales que se dedican a ello. Para ello se ha creado la plataforma Cebol en la que cualquier ciudadano se puede dar de alta a través de tres o cuatro clics directamente mediante los cuales el trabajo voluntario, lo de trabajo lo pondremos entre comillas porque no se puede llamar trabajo ya que es una labor voluntaria se está desarrollando a través de alguna entidad con lo cual el objetivo final es que esas horas se acrediten oficialmente por una entidad de carácter oficial como el Gobierno de Aragón y queden reflejadas en un currículum que seamos claros cada día es más preciso y necesario en el mercado laboral es decir, desgraciadamente o afortunadamente las empresas no solo buscan un currículum profesional sino también un currículum social, eso es nuestro objetivo.